Bien, niña, les cuento que yo me vine a recorrer las distintas instalaciones del hotel y me he encontrado con una sorpresa maravillosa. Imagínense que cada uno de los pisos del hotel representa una región de Colombia. En este caso estamos en la región que representa el Amazonas y absolutamente todos los detalles son exclusivos y únicos. Miren, por ejemplo, la entrada a una de las habitaciones me encuentro con una máscara de matachín original que está confeccionada o está fabricada en un lugar muy lejano en el Amazonas y que es una máscara que se realiza para darle gracias a la naturaleza por la prosperidad, por los bienes y por todas las bendiciones que nos da la tierra. Ninguno de los detalles se repite, o sea, esta es única, exclusiva y en cada una de las entradas encontraremos obras de arte como esta. Llego a una de las habitaciones de Amazonas y me encuentro aquí con nuestro amigo el chef Román que me dijo, no, yo te voy a mostrar personalmente cómo son esos detalles que nos hacen únicos y que le dan categoría justamente al hotel. ¿Cómo está Román? Bienvenida Lucero, ¿cómo estás? Aquí hay ese hotel categoría Colombia a tu casa. Estamos acá en una habitación que es una habitación superior. Manejamos siempre suite, estándar y twin, pero nosotros tenemos una superior porque ese hotel siempre es diferente. ¿Qué es la diferencia de la habitación superior? Es que tiene su balcón con vista a la ciudad y en este momento tenemos un montaje que es sabor latino, es uno de nuestros montajes de las noches especiales que tenemos, que es una estructura en Guaduas con unos velos y una lencería especial. Eso me parece que es absolutamente hermoso. Imagínense para cualquier extranjero, cualquier persona que no es de Medellín venir y tener el privilegio de encontrarse con esta vista cada mañana, pero además con detalles que los hacen absolutamente únicos. El tema de la lencería especial tan importante porque es ciento por ciento algodón, las sábanas son pues de… ¿Qué es ese cariño? Es como te decía que esto quiere evocar como esa unión, ese compromiso, como ese portal donde descansa dos personas que se quieren y que quieren descansar. Adicionalmente a eso tenemos unos detalles de una gracia que es la nuestra decoradora del hotel. ¿Y ese es obsequio para los huéspedes? Para los huéspedes y también el plan incluye desayuno, desayuno que puede tomarlo acá en la habitación o en las instalaciones del hotel. ¿Normalmente la gente desayuna acá o va al hotel? ¿Qué es lo más general? Pues la gente quiere conocer cada detalle, como tú dices al inicio cuando estás ingresando, ver el hotel. Gente quiere su luna de miel, hablemoslo así claro, o su encuentro. Y otros van a… porque pueden ir al restaurante 10 o arriba a la terraza donde está el spa, donde está la zona húmeda, donde puede disfrutar de todos los servicios de 10 hotel categoría Colombia. Les cuento que cada detalle ha sido cuidadosamente escogido y diseñado. Miren por ejemplo el espaldar de la cama completamente en cuero y la parte digamos de la dinámica y la forma es muy muy cómoda. Cada uno de los cuadros es exclusivo, no se encuentra uno como en todos los hoteles, que todas las habitaciones son iguales, sino que este de acá no se repite en ninguna otra. De alguna ciénaga o de alguna parte de Colombia. Hermosísimo. Puedo sentarme. No hay nada más rico que uno probar cama de los hoteles, que sea lo primero que hago yo cuando llego, cuando viajo. Uf, esto provoca. Definitivamente llama al descanso, llama a la comodidad y llama a que uno se sienta como único. Ven, muéstrame algo. Yo te quiero preguntar, mira, sofá de cuero, todo pues mejor dicho de una finura increíble. Todo tiene un detalle y un toque muy especial. Yo no sé si es que yo soy muy montañera o qué román, pero cuando yo voy a hoteles así como tal elegantes y encuentro lo que ustedes llaman los amenities, ¿cierto? Los jabones, las cremas, todo eso. A mí me provoca llevármelas a la casa, pero yo no sé si hago bien en llevármelas o las debo dejar en el hotel. No, totalmente, pues eso es para el uso del huésped. Y tú sabes que el paisa o nosotros tenemos la cultura de, nos lo llevamos y decimos, ves, que es una recordación de marca. Ves, tú vendí ese hotel, tanto para nosotros como para el huésped que estuvo acá. Decir, ves, tú vendí ese hotel categoría Colombia y cuenta lo que tú estás diciendo, la experiencia que vivió acá. Que los detalles, que el cuadro, que la cama. Entonces, eso ayuda a recordar. Y entonces, en el baño o en la sala ponen eso. Y, ah, estuviste en ese hotel, ¿qué tal? Y ahí... Claro, eso es sinónimo de calidad. Pues veo detalles de maderas nativas, veo detalles de compromiso con el cuidado del planeta, detalles decorativos muy lindos en cada uno de los rincones de la habitación. Así que me muero por seguir conociendo, pues, el hotel y disfrutar. ¿Quién quita? Eso no es solo para turistas, uno se puede venir aquí con el esposo bien rico, un fin de semana y descansar. Sí. Esa es la idea. Hay veces queremos conocerlo de afuera y no conocemos lo de adentro. Colombia. Y de eso es la categoría de Colombia. Es eso, Colombia. Es una pequeña Colombia dentro de Medellín. No, no, no. Qué homenaje tan bonito le han hecho al país con el diseño del hotel. No, no. No, no. 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 No